Miércoles de ceniza, entramos en la cuaresma, el tiempo penitencial que nos reserva la liturgia cada año, como preparación del mayor evento, no sólo del cristianismo, sino de toda la humanidad, la victoria sobre la muerte a partir de un hombre. De un hombre que es Dios, que era Dios antes de ser hombre, y que se hizo hombre para entrar en la historia de nuestra humanidad y rescatarnos a nosotros, prisioneros de la muerte, porque el primer hombre quiso ser Dios. El acontecimiento pascual al cual nos preparamos es acontecimiento histórico, concreto. Las herejías pasadas y presentes lo han negado, negándose a la humanidad de Cristo como a la historicidad del acontecimiento, la resurrección, arguyendo que fue un obrar metahistórico, no histórico, o que no hubo tal resurrección, simplemente se le inventaron sus seguidores. Algunos que se permiten enseñar, entre comillas, en la iglesia, incluso como profesores de teología, dicen muy finamente, y esto es ironía, lo de finamente, que no es necesario creer en la resurrección de Jesús para ser cristiano. Son los mismos, qué coincidencia, que dicen que no es necesario creer en la virginidad perpetua de María como dogma para creer en la salvación obrada por Cristo. En fin, hubo y hay toda una colección de herejías para negar, de uno u otro modo, la salvación de Dios hecho hombre en la historia del hombre. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, padeció como hombre bajo Poncio Pilato, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó de la muerte y ante su resurrección un eterno aleluya. Porque esa es nuestra alegría, nuestra felicidad, que Cristo venció a la muerte. Si Cristo no hubiera resucitado, seremos los hombres más dignos de lástima, dijo un testigo del resucitado. Sí, pues así escribió San Pablo a los corintios, para refutar a aquellos que decían que no hay resurrección. Y lo hizo en su primera carta. Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Se refiere a la profecía de Isaías. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Se apareció a Pedro y luego a los doce, después a quinientos hermanos a la vez, luego a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y por último a mí, dice San Pablo. Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó, vacía nuestra predicación. Vacía también nuestra fe. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Cristo murió y resucitó. Y así venció a la muerte, al autor o causante de la muerte, Satanás, y el pecado causa de la muerte. El pecado separa de Dios, del autor de la vida, y nos lleva a la muerte espiritual, así como nos trajo la muerte corporal. Lo que pasa es que la muerte espiritual es un para siempre, si no nos arrepentimos. El camino a la vida y a la resurrección es el camino a Jesucristo, es la conversión. En la primera lectura de este miércoles de ceniza, Joel clama viva voz, convertíos al Señor, Dios vuestro, porque es compasivo y misericordioso. No dice, seguid como estáis, intentando no pecar, pero si estáis en pecado, sabed que Dios es misericordioso, y entiende que para vosotros la ley es un ideal que no todos alcanzan. No, no, y mil veces no, no dice eso. Dice, convertíos para alcanzar la misericordia de Dios. Es decir, abandonad ya el pecado, si no conoceréis la ira de Dios, el peso de la justicia. Santa Faustina, la apóstol de la Divina Misericordia, relata en su libro, en su diario, que el Señor le dice, quien no quiere pasar por la puerta de mi misericordia, tiene que pasar por la puerta de mi justicia. Y cuando esto último dijo, la puerta de mi justicia, cambió su voz. Y produjo un gran temor en la santa. San Pablo, pero esta vez en su segunda Carta a los Corintios, que es la segunda lectura de este miércoles de ceniza, les pide, en nombre de Cristo, y en calidad de enviado suyo, que se reconcilien con Dios. Y dice, este tiempo es favorable, tiempo de salvación. Y nosotros podemos agregar este tiempo de nuestra vida, tiempo de gracia, porque la justicia divina está suspendida ante este mundo, no pecador, sino terriblemente pecador. Es tiempo propicio para reconciliarse con Dios. Hay tiempo. Estás vivo. Hay tiempo. Pero no lo dejes pasar. Hoy mismo el Señor nos puede llamar. La conversión no es algo que se puede ni se debe postergar. Este tiempo, ahora hablo del tiempo litúrgico, es tiempo fuerte de reconciliación con Dios, el tiempo cual es mal. Dejaos reconciliar con Dios. Este es el tiempo de salvación, el tiempo favorable. El sacerdote impone las cenizas con la fórmula conviértete y cree en el Evangelio. Hay otra fórmula, que es también, polvo eres y en polvo te convertirás. Frase de esta última tremenda, pero cierta para todos, que nos hace reflexionar ante lo efímero de esta vida en la tierra. Si la frase quedase así, sin esperanza cierta de la resurrección, que tiene como fundamento la fe en el Señor, que murió y resucitó para que nosotros también pasáramos por ese mismo camino, el de nuestra Pascua, nuestra muerte y nuestra vida, entonces sería para deprimirnos y desesperarnos. Pero en Cristo está mi victoria sobre la muerte. En Cristo la muerte es el paso obligado, sí, pero hacia la vida eterna, con Él, en una felicidad inefable, no conocida en la tierra. Si a Él me convierto, claro, si acojo su misericordia y me reconcilio con Dios y con los otros. Con el rito a la imposición de la ceniza, acepto, me comprometo a iniciar ese estado de penitente. Por eso el ayuno, y no sólo a la comida, sino a la habladuría, por ejemplo, el ayuno a la televisión, a todo lo que debo reconocer como nocivo para mi salud espiritual, o sea, para mi salvación. No nos damos idea de cómo se puede pecar pasivamente, por ejemplo, frente a un televisor, mirando programas ofensivos a Dios. Esto sólo como un simple ejemplo. Este es tiempo justamente para meditar sobre todas las cosas que hacemos o dejamos de hacer, o dejamos hacer también, que nos agradan a Dios. La lista os lo aseguro es interminable y es para hacerla, es para meditar, es para hacer un profundo examen de conciencia. ¿En qué ofendo a Dios? Detomemos el ayuno al menos un día a la semana, el viernes, que ha sido siempre el día, y si es posible dos días, miércoles y viernes, como pedía la Didagé, que es una de las primeras, la primera prácticamente catecismo, se los pedía a los primeros cristianos, miércoles y viernes, no hagáis como ellos, ellos son los judíos, que ayunan martes y jueves, vosotros ayunad miércoles y viernes. Y se ha dicho que, ¿por qué el miércoles? El miércoles porque se supone que es el día de la traición de Judas, y el viernes es el día de la pasión, claro. Pero atención, ayuno, no dieta, ayuno del corazón, sacrificio ofrecido a Dios para el bien del alma. Demasiado se habla de la sociedad consumística como para agregarlo ahora. Lo sabemos. Y es higiene espiritual el ayuno, en ese sentido. Se puede también destinar el ahorro en alimento para darlo a quien lo necesita, que así lo proponía San León Magno. Y todo como nos enseña el Señor, sin ostentación. Dios ve en el secreto. Porque el Señor habla del trinomio, en el Evangelio habla del trinomio de la piedad judía, que lo es también de la cristiana. La oración, el ayuno, la limosna, o sea, la obra de misericordia, la obra de caridad. Todo desde el corazón, para que sí, de este modo, cambie el corazón. Ayuno y oración, sin amor, son prácticas vacías. El tiempo cuaresmal es tiempo de renovación del corazón, de crecimiento espiritual. La mortificación de la carne contribuye al reflorecimiento del espíritu. Además, si por una parte el ayuno nos hace patente la dependencia que tenemos de Dios, por la otra, como acto penitencial, se vuelve súplica elocuente para ser perdonados por él. El ayuno a pan y agua nos transporta a lo esencial, como antídoto a la vanidad, a las cosas fútiles y necesarias, con que las nos aturden a través de la moda, de la publicidad. El ayuno que nace del corazón abre un espacio, el espacio a la escucha de la palabra, a la oración más profunda. No en vano oración y ayuno se reclaman recíprocamente, porque con el ayuno es menos distraída, es más concentrada y profunda la oración y con la oración es más fácil ayunar. Con la oración y el ayuno del corazón dirigida a la oración a Dios, entregado el ayuno a Él, nos acercamos más al Señor y ese acercarse provoca a nosotros un mayor acercamiento a los demás y en particular a los más necesitados. Ante todo, porque estamos atentos a quienes son los que necesitan ayuda, que de otro modo inmersos en las cosas del mundo, aturdidos por el mundanal ruido, insensibles a las emociones de Dios, serían desapercibidos. Como magníficamente lo dice San Pedro Crisólogo, el ayuno es el alma de la oración y la misericordia es la vida del ayuno. Que nadie la divida, el que rece que ayune, el que ayuna comprenda bien qué significa para los otros no tener que comer. Escuche al que tiene hambre si quiere que a Dios le agrade su ayuno. Queridos hermanos, preparemos en esta cuaresma y siempre nuestro camino a Cristo, Él que es la resurrección y la vida y la muerte no tendrá poder sobre nosotros. Alabado sea Jesucristo. Gracias. Gracias.